Una nueva y poderosa leyenda ha surgido Es el nuevo Pegasus Wing Con un beat de Rubber Un increíble ataque Y su diseño que no se queda atrás Este Beyblade aquí jóvenes Es el nuevo Pegasus Y lo he hecho para ustedes Y si, justamente cuando estoy grabando este video Se anuncia el nuevo Aero Pegasus de Beyblade X Porque no se si ponerme feliz porque veo el futuro O que se me ha arruinado un video No se, yo les digo que este Beyblade Realmente es otro nivel Porque el beat de Rubber Hace totalmente la diferencia Vamos a ver como es que fue creado Banda girando se parece un chorro a Big Bang Que pido Aquí he reunido a todos los Pegasus existentes Cada uno de estos Pegasus El poderoso Bey legendario Para que me den su energía Para poder crear un nuevo Pegasus para Beyblade X ¡Amen su energía por favor! Para crear a este Pegasus Me compré un Phoenix Wing Fake ¿Por qué? Pues miren Tiene alas ahí grabaditas Tiene tres puntos de contacto Es un Pegasus así ya a la bestia Vean O sea, si tiene una forma Que sería bastante similar A este tipo de Beyblade de ataque Entonces creo que es un buen candidato Para poder hacerlo Esta cosa Lastimosamente Lo que va a pasar con él Es que lo tenemos Que pues ¿Cómo se dice? ¡Despintar! Déjenle quito cada uno de los tornillos Que contiene Que son tres Y como diría mi buen compa El pirata de Culiacán Así nomás quedó Porque ya lo hemos desarmado Ahí está nuestro Phoenix Ahí salió volando esta pieza Miren que padre En la neta Así se ve bien chido Así desarmado Nunca lo había visto de esta manera Y aparte O sea, siento que el plástico Se ve hasta de buena calidad Hasta eso Pero bueno Solamente nos tenemos que quedar Con el metal de momento Ya que es el que va a tener Que ser despintado ¿Verdad? ¿Y cómo lo vamos a despintar? Pues acompañe Me compré una coca de piña ¿No? No, no es cierto Esta cosa es thinner Fui a la ferretería a comprarlo Esta cosa es tóxica chavos Si algún día llegan a comprarla Pues es que es una cosa ahí Que diluye pinturas Y las usan en cosas industriales Entonces huele bastante mal Fuerte Puede dolerte hasta la cabeza Entonces tengan cuidado Que algún día La manipulan ¿Verdad? Vamos a echar a nuestro Phoenix Ahí para que se le vaya cayendo La pintura Y en cuestión de unos 5 minutos Estará totalmente Despintado Desplumado Vaya Que chistoso Miren Ahí ya se está despintando Y claro Tiene que pasar un camión Justamente cuando estoy grabando ¿No? Para arruinarme el sonido Bien Entonces chavos Después de unos 5 10 minutotes Así lo dejamos Ya sin color Prácticamente Ahí le quedan unos pedazos Pero pues como eso Ni se ve No nos importa Pero realmente se ve Bastante curioso Y miren esto Así sería Phoenix Wink Sin color La neta Un tanto extraño Porque el color amarillo Como que Pues no sé Está raro Pero se ve bien a la vez Así sería Hasbro ¿No? A no se crean Pues Hasbro Si lo sacó ¿Qué pedo con Hasbro? Veníamos quejándonos Como 7 años de Hasbro Y si nos dan ahora Lo que queremos Pero ya nada le importa Porque murió Beyblade ¡Ah! Oigan banda Ahora viéndolo así Literalmente Es Samurai Pegasus La misma cosa Entonces es el mismo ¡Qué pedo! No me había dado cuenta de eso Pero bueno Vamos a dejar de momento Un poco de lado esto Porque estas piezas De aquí Procedemos a hacer Acá una modificación Que sería simplemente Pintura Vamos a pintarlas De color azulito Y si esta cosa Es el mismo rachet De Phoenix Wink Solamente que pues Está muy chido La neta Entonces si Si nos sirve para esto Vamos a pintarlo azul también Y bueno chavos Realmente para lo del beat Quisiera que fuera algo distinto ¿No? Ya que pues Pegasus Tiene rubber flat En una punta de goma La cual ¿Cómo podríamos replicar Para un Baby de X? Entonces Lo que hice Fue tomar Un beat Taper Y lo corté así Para que quede plano ¿Por qué hice esto? Dirán ustedes Gracias al buen drum Dibuja Me dio unos consejos Ahí de como hacer Un beat De rubber Y tomé Esta pieza Que es de goma Creo que era De como de un joystick No sé Pueden usar Gomita de los audífonos Foamy Y entonces sería Poner básicamente Aquí arriba esto Lo marcamos Y cortamos Exactamente El círculo Que necesitamos Solamente tuve que Poner el beat arriba Le marqué Lo corté Y ya Simplemente lo pegué Y quedó de esta forma También le pinté Un poquito de rojo Para que se viera Como si fuera Completamente Una punta de rubber Y la verdad Está bastante genial Yo sé que la forma Pues queda un poco A desear Porque no es Totalmente redondita Ya que tuve que Cortarla un poco Pero el rendimiento Va a ser igual Es una punta de rubber Para Beyblade X Entonces eso Está bastante genial Aparte desde arriba Pues prácticamente Si sería la misma punta What the fuck Si se parecen demasiado Otra cosa Que me gustaría hacerle Es un detalle Que lo hiciera parecerse También un poco A Big Bang Si notan Le vamos poniendo Detallitos pequeños Que representen A otros Pegasus Y lo que le quiero hacer De Big Bang Es rodearle así Todo el pequeño contorno Que contiene aquí De color rojo Así podría tener Como una segunda capa Obviamente imaginaria Pero que podría Aludir a que Tiene algo de Big Bang Así que Vamos a intentar Realizarle acá Unas pequeñas pintadas Y después de haberlo pintado La verdad Es que si tomó Demasiada diferencia Y creo que se ve Bastante parecido Bueno pues Puede darle ese estilo No de Big Bang No digamos que es parecido Pero si tiene Acá el estilazo Y también Para que se parezca En algo a Galaxy Ya creo que es Lo único que nos faltaría De un poco de color Estos tres No sé Estas tres cosas de aquí Vamos a pintarle el azul Porque creo que Podría darle Una apariencia Más radiante Así como este Bueno este no va a Pues está todo Despintado No amigos De verdad que Dejó de ser Totalmente Phoenix Wing Tiene su propia alma Su propio estilo Vean que estilo Se carga de verdad Es que así ya Tiene cosas de Galaxy De Big Bang El beat De Storm Pegasus La forma de Samurai Y ahora solamente Creo que ya nos faltaría Solo pues Desvivir este Phoenix Vamos a pintarlo Bueno déjenle quito esto A ver si puedo así De hecho acá arriba En mi aro de luz Tengo otros que he hecho Otros que he quitado Y los han roto Así que vamos a pintar esto De color azul O rojo No sé A ver de que eso me ocurre De hecho al final No lo quise pintar Con aerosol Y al final lo pinté Con el mismo marcador azul Que pinté esto Porque así pude Dejarle el contorno dorado Y ahora Que le vamos a poner Esta parte Ya tengo la estampita Acá bien épica Se va a ver Con un contorno dorado Y eso va a hacer Que resalte más el dibujo Así que veamos Cómo queda Definitivamente Siento que se ve Muchísimo mejor De lo que yo esperaba Ese aro Que rodea La figura de Pegasus De verdad Que si le dio Más vida De lo que pensé Es un muy bonito centro Un núcleo perfecto Para Pegasus Vamos a traer Todas las piezas Que hemos hecho Durante todo el video Y armemos A nuestro nuevo Pegasus Wink Y este Es Pegasus Wink Un Beyblade Con todo el alma De Ginga Hagane Ese gran guerrero Que nos demostró Y nos enseñó Tantas cosas Hoy Ya lo tenemos Aquí Para Beyblade X Y justamente Cuando estoy grabando Este video Se revela Un nuevo Pegasus Para Beyblade X No Pues que Que voy a hacer Con este Déjenlo tiro No no es cierto Me gusta este También Ambos están chidos Los dos Son buenos Beyblade Y yo sé Que este de aquí Que acabamos de crear Tiene su potencial Y va a ser Muy diferente Al rendimiento De Phoenix Wink Porque pues no solamente Le cambiamos el color Sino que Tiene un nuevo vid De Rubber Y eso hará que Sea completamente Distinto Y aparte pues Ese look Que le dimos Es de otro nivel A ver Y yo entiendo Que solamente Básicamente Solo es un recolor Pero es que Hay de recolors A recolors ¿No? O sea porque Aquí lo que intentamos Es que tenga Más que nada Todo el estilo De un Pegasus Y deje de parecerse A un Phoenix Wink Y aunque solo leímos Detalles Y le quitamos Lo rojo La neta Siento que ya no se parece Nada en lo absoluto A Phoenix Wink Creo que hasta Estos pequeños Detallitos azules Hacen que La misma forma Del metal Cambie a simple vista Y si tú lo ves Dices Ah es otro Veble Es otro Pero bueno Y aparte También por la parte De abajo Se me había olvidado Mostrarlo También se ve Muy bonito Se ve bien chido La verdad Si nos rifamos Me gustó mucho El resultado final De este nuevo Pegasus Lo que voy a hacer Ahora es Probarlo obviamente En combate Contra otros Beyblade Porque merecemos Ver el nivel Al que está este Y pues también Claro Quiero ver Cómo funciona Este nuevo bit Rareflat Así que Pues vamos a unos combates Bueno entonces A ver Primera batalla Contra Black Drancer Ahí va Ahí va Black Drancer Y Pegasus Este es su primer combate A ver cómo se va Oh Extreme Dash En su primer combate Qué tremendo impacto No puede ser Banda girando Se parece un chorro A Big Bang ¿Qué pido? Segundo combate Contra Dran Dagger Un combate Agresivo Versus Rápido A ver quién es Más poderoso Sobrespuesta Entre Dran Dagger Y Pegasus Hizo el ataque Explosivo Pegaso Banda No puede ser ¿Qué fue eso? Oh La neta Traía un chorro De ganas De hacer esta batalla Phoenix Wink Contra Pegasus Wink Ambos Beyblades Parecidos Diferentes a la vez Vamos a ver Qué pasa Semi Phoenix Wink Y Pegasus Estos vatos No contienen Su poder Así que Oh Oh Y Pegasus Acabó Como si nada Con él Y ya como Una batalla Final Contra los Beyblades Ex Contra Hell's Hammer Este Beyblades Que paniquea Por los golpesotes Que da Y este pues Poderosote A ver A ver A ver Yo debo de admitir Que ese vato Si da un poco de miedo Ay ¿Qué pasa? Pero Pegasus Le hizo un Extreme Dash Y lo dejó aquí Miren en la orillita Y ya para finalizar Este video Vamos a hacer Un pequeño combate Contra Big Bang Pegasus Ya después Si quieren ver Un video como tal De este vato Contra todos los Pegasus De Jenga Incluyendo los de Bors Pues podemos hacerlo Así que Vamos a ver Qué pasa entre ellos dos Como tal Esta es la última batalla Se dan con todo Pero Big Bang Le aguantó bien Yo pensé Que iba a morir En cuanto cayera Pero no Parece que le iba a ganar Bueno Se defendió Demasiado bien Ese Big Bang Pero podría cambiar El resultado En un video Contra todos los Pegasus ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es uno? ¿Sí o no? Créanme o no Pero este beat Rubber Flat Hizo totalmente La diferencia En este video Porque hace que se agarre Al estadio No lo lanzan Tan fácil Y aunque no sea El más pesado De todos Como se agarra Tanto al estadio Mete los contraataques Y manda a hacer Cualquier Extreme Dash Bien fácil O sea Vieron ustedes Que cualquier Bey Que le pusimos Le dio Muchísima batalla Y ni siquiera Pudieron ser rival Dignos Para este Pegasus Eso sí para mí Fue una cosa Alucinante Para este video Y aparte Es que el diseño Que le dimos Estoy enamorado De este Pegasus Ahora sí que Takara debería Contratar al Neos Por favor Pero bueno Chevos Yo quiero que En los comentarios Me digan Qué opinan Acerca de todo Este Beyblade Que hicimos En este video Qué quieren Que hagamos Con él Lo tiramos De un puente Jugamos Con él Batallas Ustedes pongan En los comentarios Y por supuesto Que este video Pues ya Ya se acabó No podemos alargar Tanto los dios Porque ya Ya no sé Por qué No podríamos Alargarlo Más no Vamos a alargarlo Pues No, no es cierto Yo fui el Neos Este fue el nuevo Pegasus Wink Para Beyblade X Y yo Pues me despido Bye Hasta